Con la finalidad de apoyar el amor que sus hijos tienen por el atletismo y las buenas ideas de sus pequeños, la familia Farías y Rodríguez incursionan en un proyecto denominado Compartiendo Sonrisas, en el cual convocan a la participación de todas las familias nogalenses. La idea fue de ellos, ellos fueron los que tuvieron la idea de, mamá, ¿por qué no hacemos un evento, una carrera, para invitar a todos nuestros amiguitos? Entonces de ahí fue donde nació la idea de que fuera una carrera. Bueno, es un proyecto realmente, es un proyecto familiar, se llama Compartiendo Sonrisas. El objetivo del proyecto es promocionar lo que es la convivencia familiar en un ambiente sano enfocado al deporte. Como bien lo dices, nuestro primer evento va a ser este domingo, que va a ser una carrera infantil. Vamos a tener también una carrera de relevos para mayores de 15 años, para que ahí se animen que los papás, los tíos, los hermanos mayores sí participen. Aquí el objetivo es que toda la familia vaya, conviva y participe. El proyecto de Compartiendo Sonrisas incluye inculcar en los pequeños el apoyo a aquellos sectores vulnerables de la población. Lo recaudado en las inscripciones a la carrera serán donadas a cuatro asociaciones civiles. Que son cuatro las que están participando. Es la asociación Down, Venciendo el Autismo, Manitas que Hablan y Bifac. El objetivo aquí, más que el juntar mucho dinero para apoyarlas, es que estas asociaciones se den a conocer. Muchos de nosotros no sabemos ni siquiera qué es lo que hacen y ni siquiera sabemos que existen aquí en Nogales. Entonces es bueno saber que existen, hay mucha gente, yo he conocido gente que incluso tiene personas que necesitan de la asociación y no saben que existen. Entonces que aprovechen y se den a conocer y pues nosotros sentir la satisfacción de estarlas apoyando. Y pues va a haber muchas sorpresas, ojalá y la gente se anime de verdad a participar en este evento. Va a haber rifas, va a haber música, va a haber muchas sorpresas. Aquí los primeros, segundos y tercios lugares no van a existir. Aquí lo que van a ganar, todos los niños van a llevar su medallita conmemorativa. Será este 22 de abril cuando las instalaciones de la pista de atletismo de la unidad deportiva Gustavo Díaz Ordaz recibirá a los corredores. La carrera es el próximo domingo 22 de abril en la unidad deportiva, empieza a las 9 de la mañana. Las inscripciones se pueden inscribir hasta el día viernes en el gimnasio Snap Fitness. El costo de la inscripción es de un dólar para los niños de 1 a 14 años. Y para los de 15 años en adelante vamos a tener una carrera de relevos, el costo es de 5 dólares por equipo. Con imágenes de Juan Brito para el canal de las noticias, Mónica Sánchez.